¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Vale ? ¡Nos vemos que pueden revistir! ¡Ya estabas unloque! ¡No podemos invitar a Ray Zveremon! ¡Es unloque! ¡We is able to do it! ¡Alguna de una ... ¡¡No! R.I.S.Greymon R.I.S.Gbaum R.I.S.G염 R.I.S.G cycle y Bexarmon R.I.S.G 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 Tenemos que hacer este video. Creo que es muy bueno... Tenemos que empezar con la cerera. ¿Por qué les estáis? ¿No puedo creerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a probar la cerera. Takän,ulate. ¿No hay nadie? No tengo ningún problema. Como a este no lo podemos evolucionar, lo vamos a sacar de ahí y ya está. Kata, Karatenmon, nada. Roku, Shanglautmon, igual si podía evolucionar, ¿no? Ha matado al Mon, no, le ha matado un nivelcito más. Y Ubi, nada. Are. Vale, no, 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 no. Este es el de Mumimon. El otro es el de... Vale, entonces la evolución la ha hecho bien. Vale, vale, jeje. Byshop... Byshop, ¿podrá ir a Byshop ya o no? No, 34. Shari. No. Vale, vamos a comprobar a ver si... Podemos fusionar a alguien, pero... Me parece que no, ¿eh? Rosette. Esto debería poder fusionarse con Babamon, pero no lo deja. Y Coldokun me debería dejar con Vikemon. Pero no se transforma en Mirasga o Gamon Burst Mode. Así que... De nada me sirve. Por lo tanto, eh... Ya acepté la misión de Gaia Origin. No sé por qué, la verdad. Fuera de cámaras, me refiero. De nada! Lo que sentí por, si... ¿Quien esон 착aje? ¿No lo podemos No hay nada mucho la diferencia. ¡Graciasis, la idea puedo ayudar! Decía... Pero ahora que un tamer como tú ha surgido tal vez que... ¡Joder! Supongo que no todos pensarán igual, que estarán divididos. Creo que nos están mandando este desafío para resolver sus opiniones sobre nosotros. Así que Sayo, es más un reto dirigido a ti que a la unión. Dije... Así que por eso eres la única que puede hacer algo. Dijeron que estarían esperando en el Transfield. ¿Sayo irás, verdad? Sí. Buena suerte. Pues vamos por Transfield. Y aquí se consigue mucha experiencia. Es el mejor sitio para conseguir experiencia al fin y al cabo. Pero de todas formas... Me cabrea un poco. Ah, es cuando paro el vídeo y digo... Bueno, cuando tengamos las fusions hechas... Estaré galabierto. No recuerdo exactamente qué fusions hechas... Necesitamos insecto planta para Rosemon y acuático para... Ah, no, acuático no. Y bestia puede ser... No sé. Para mirar es que haga un busmo. Super Starmon. Canon Dramon. Coloca... E. Hielo. Pues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que igual no es la que necesito? Sí, pero de hecho, Imperial Dramon modo dragón negro. El mismo que vistos en la ova de... Bueno, que vimos, porque yo también lo he visto. El mismo que vimos en la ova de Demon Adventure 3. La segunda, creo que fue, la de Vicemon y Rosemon, ¿puede ser? Sí, la segunda, la segunda. Bueno, dos confusos. Está bien. Disparo de energía. Y ataca. Bien, Imperial Dramon no ataca. Este sí, porque soy un hijo puta. Ah. Ah, este. La super está hermosa. Muy poco aguanta Dianamon, ¿eh? Ya está casi en las últimas, la pobre. Como el ataque a nadie en amor otra vez, muere, ¿eh? Y como el ataque a nadie en amor otra vez, muere. Vale, Imperial Dramon, modo dragón negro, muerto. Y Canon Dramon, casi, casi. Por favor, me gusta un poco. Y por qué caso. Para qué quiero los 150, si no es para esto? Ah, lo que necesitaba era experiencia de bestia para Vikemon. O sea, para Vikemon y este, y Mirasgaogamon. Bueno, en el Dime tengo poco, eh. Ejem. Joder. Maitomon. Imperial Dramond Dragon. Bueno, por lo menos el Nightmon estaba casi muerto, así que. Y sin el Casi también. Sable Láser queda dos veces. Uy, que bien, le afecta bastante el Sable Láser. Venga, hasta luego. FUEL DIGIAR DUO. MUY BIEN RUGEMON. O sea, RUGESMO. Me da pelan poco. El entrenamiento de los Bigies. Creo que era por aquí. Super Rescarmon Black Wargreymon Black Wargreymon Como se dice en japonés. Creo que de este combate voy a escapar. Perfecto. Tengo una vez más de este combate en el palco. Esa es su empresa. Sí. ¡Pero, ahora, luego! ¡Vamos! Aquí me tienen que salir los Bestia y los Insectos Planta, supuestamente. La putosina es la traducción de este ataque. Probablemente el nombre sea K.O.S. Cat de Cortar, no de... Yo que se, no tengo ni idea. Que poco le voy a quitar A ver con el sable láser Esto ya es otra cosa Voy a aprovechar el mensaje de la plana y de la vida Creo que es un reto pequeño Casi que prefiero lo de revivir Es que Babamon tiene un ataque con el que puede revivir Sentan el monon. un Vigimon que me va a dar mucha experiencia de bestia Notas el sarcasmo. Y más aún si lo esquiva. Si esquiva mis ataques. Acentar a un mona eliminado. No podía oír. No puedo. Vamos a intentar detener las botas de la máquina. No puedo. ¿No puedo? Estás de mía en la máquina. No sólo se ve en la máquina. ¡Susurro oscuro! ¿En serio? ¿No lo has matado? ¡Muérete, hija mía! ¡Héloj! ¡Gracias por morirte! ¡Suscríbete al canal! ¡Que una vez?! ¡Joder, todavía no sube de nivel de Anamond, tío! ¡Madre de amor el monstruo! ¡Lo que le cuesta es subir de nivel! Es lógico, teniendo en cuenta el nivel en el que está, que está al 60, al 64, perdón. 70 es el máximo. Y 70 también de Mirage Gaogamon. Dark Rope Gamma. No, no, no. No, no, no. Es que esto te quitaba poco. Me acuerdo yo. No, 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 no. Se ven fantasias. Te has roto ese puto ataque, tío. Puta lotos mon. No, no. Te has roto ese puto ataque, tío. El stocker rosa no confío mucho en que le quite vida, la verdad. Ya decía yo que... Bueno, por lo menos lo ha confundido, ¿sabes? Todavía no hay nada. No hay nada. Todo el sistema de disparos tiene que encontrar. No hay nada. 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 Cuidado, no hay nada. Pues, toma, trágate un misil. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Susurro oscuro! ¡Susurro oscuro! ¿ aparecerá? ¡Así, soy el prómata de aah! Cuchilla demoníaca Rayo brillante El misil normal Oh no, espera Es que si no es todo... Bueno, espera A ver marín de mi mundo, a ver qué hace Pues cagarla, como siempre, normal No ves que es un puto pulpo de mierda Por aquí no es Y algo me dice que por aquí tampoco No, pero bueno, por lo menos hay un cofre Que puedo coger Con Goemon El... La armadilla evolución La armadilla evolución De hecho es que el problema Que la armadilla evolución La armadilla evolución Y que los muertos Si no está, ¿no? No haces mucho tiempo Pero ya no, no hay niñas No, no hay niñas No, no hay niñas Por fin En la armadilla evolución Si no estaba Si no, me estoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién era el que llevaba de la experiencia? Dianamon. No, Dianamon llevaba de dinero. Rosemont puede ser. Sí. Experience Ring Gamma. Con esto conseguimos el triple de experiencia que conseguiríamos normalmente. Minotarumon. El Minotarumon de este juego es el Minotarumon Campeón o el Minotarumon Champion o el Minotarumon Ultimate. Porque es que hay dos Minotarumon. El Champion y el Ultimate. Trescientos setenta y cinco. Por aquí no era, ¿no? No, no, no. No, no. Por arriba. Esculpa Modmon. Minotarumon. 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 Y no. Ya no. Es una de las razones. Si, no. Ya, ahi. Ya, ahora solo tenemos que aguantar el ataque Skulmamotmon. Y Rosemont... Osea Rosemont.... Se encarga de... El... El otro Minotarumon que queda. Y luego ya pues... Pero Blanari, pues, se encargan de Skull Mamotmon, vaya. Oh, bueno, igual la propia Rosamon puede encargarse de los dos. Igual, eh, no lo sé. Sí, se ha encargado de los dos. Gua, tío, hemos derrotado a Mamotmon, Skull Mamotmon Calavera. Los que sigáis la serie de Demon World Exorded, entenderéis por qué lo digo. ¡Honda, mira! Otros dos. Mamotmon Calavera. Guau. Es que quita bastante este ataque. Por lo menos a los Skull Mamotmon. Perdón, perdón. Mamotmon Calavera. Corte caótico. ¡Uf! Como que no me has dado, ¿verdad? Vale, uno eliminado. Encima estoy confundido. A Confusao, como lo llamaba yo de pequeño. No sé por qué, no me preguntéis por qué, pero decía eso de pequeño yo. Porque era como retrasadito. Y decía cosas de retrasadito. Retrasadito pandisito, hombre. ¡Oh! Se ha parado durante un rato. Bien. Todo lo que sea subir de nivel, bienvenido sea. ¡Joder! Si es que no puedo dar más de 10 pasos sin que me salga un bicho. ¡Hostia! Gran Cubamon. Rosamon, mira. Una copia de la que tengo yo. ¡Ja! Tiene que haber hecho esto antes, pero bueno. Lo mejor de todo es que puedo hacer esto. ¿Te imaginas que me cargo a los tres? Así con el efecto secundario de Jaijandromon. O sea, el ataque de Jaijandromon que tiene una probabilidad de matar de un golpe. Mola, haría. ¡Hala! A tu casa, majo. Y los otros dos confundidos. Cuchilla demoníaca. Pues nada. Rayo tónico. Me encanta lo que le explica Jaijandromon, tíos. Si es que el puto Dijimon me ha roto. ¡Joder! Fuldiyar Trios Ah, muy bien, Alomon Eje, eje, eje Por cierto, no sé si lo sabíais Si Skull Greymon Se fusiona con Alomon Se convierten en Black War Greymon No sé si lo sabíais Pero si no, ahora lo sabéis Shurimon Que más gracia es que en este juego Shurimon sea pájaro No sé No le veo como un pájaro Por eso es que tiene hojas y tal Yo lo clasificaría más como un insecto planta ¿Qué queréis que te diga? No sé si noimi ¿P глубolando su lado? ¿Puede que una El que tiene nada para que se haga por nada. ¿Si? O sea, es bastante mejor que el que tengo ahora. Lo que voy a hacer es una... Bueno, espera. No. Hago esto mejor. No me voy a gastar un trío para... El Diggimins. El Diggimins. El Diggimins. El Diggimins. Jumbo Gamemon. La evolución definitiva de Gamemon. ¿Cómo es? Mola, eh. Me gusta mucho. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! En la muy Estaba creando que toda la vida se sienta suicide. Aplausos. ...Porque la inquietud de la izquierda. ¡Suscríbete! El Diggimins está especialmente un tiro. ¡Aplausos! 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 ¡Para! ¡Exacto! ¡Espseny! ¡Gracias! No se raro... Un rayo brillante. Esto queda ruta Más o menos es lo que más le quita El elemento eléctrico Ahora les voy a comunicar mi decisión La decisión que acabo de tomar Debería de revivir a Dianamon Y el revivir El elemento eléctrico El elemento eléctrico Debería de revivir El elemento eléctrico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, puede salir hasta el canal. Tal vez este bello, mientras mà?! ¡Sí, casi! Quizás carg résevere. ¡Y el anchor verdad! ¡Y el anchor verdad ya ! ¡Vale! ¡Parece que nadie te va a dejar llegar! ¡Y eluterán! Todavía es el punto que se ha hecho. ¿Soy 팬�amiikum? Es una idea para ver... ¿Pero qué ha hecho? ¿Si? ¡Sí! ¿Encúntale un tipo de hinchas inicio de beso en algo? ¿Eso que es la gente? Si, ¿tendrán la presión de hinchas de lobos que no sexuales? ¡Nolce! Nos vemos en el próximo vídeo... No 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 sé si habéis visto ese vídeo, pero... Qué cacho mía Bueno, nada, lo vamos a dejar por aquí, así que espero que os haya gustado Dele a like favoritos, suscribiros, comentaros lo que queréis Compartid nuestros vídeos en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta Otra, ser felices